¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Zico. Me conocen como Zico Bigote y soy conductor del segmento Paradero Anime. Soy la voz oficial de Mario Bros. en Sudamérica. It's me, Mario. Y bien, también me dedico a lo que es componer, ¿no? ¿Y tú crees que nos podrías cantar una cancioncita tuya? Claro. ¿Te ejercitas todos los días? Interdiario, para serte sincero. ¿Tú cenas por las noches? De vez en cuando no. ¿Y qué cosa desayuna generalmente? A veces consumo huevos, leche, pero a veces es que más que nada es por el tiempo. ¿Qué te parece si vamos a la cocina? Porque hoy día te tengo una sorpresita que te está esperando ahí. ¿Ah, qué? Zico, acá está tu sorpresa. Te presento a... Rocío Miranda, pero qué bien te hacienda la maternidad, no puedo creerlo. He venido a tu casa a hacerte una rica ensalada nutritiva. Para esta ensalada para picnic vamos a necesitar zanahoria rallada, champiñones salteados, un paquete de fideos tornillo, espinacas, un tomate, aceite de oliva y un perejil. Y el aliño lo vamos a preparar con yogur mostaza, un limón, sal y pimienta al gusto y un chorrito de aceite de oliva. Uno vas a hacer tú y uno voy a hacer yo. Uy, genial. Mira, vamos a agarrar primero el yogur, vamos a hacer el aliño. A ver, vamos a poner acá. ¿Cuánto le ponemos de aliño? En verdad es a tu gusto, ya, unas dos cucharadas. A ver, ahora tú, al tuyo. A ver, no te libres. Cada uno va a preparar una ensalada diferente. Ok, vamos a echar un poquito de mostaza. Una media cucharadita. Una media cucharadita de mostaza, ahora tú. Es primera vez en mi vida que voy a agregar mostaza a un alimento. ¿Es verdad? Sí. A ver, ¿qué vamos a echar ahorita? ¿Qué estamos a echar? Aceite de oliva. Un chorrito, nada más. Un chorrito. Un chorrito. Una pizquita. Ajá. Medio limón. Vamos a escribir el aliño. Muy bien, muy bueno. Un aliño muy rico, ¿ah? Ahora vamos a elegir, ¿no? ¿Se manda? ¿Se manda? ¿Se manda? ¿Se manda? Ok, sal. Sal. Ay, yo estoy siendo... ¡Ya le eché ya! Ya comienza. Sal y pimienta. Pimienta. Pimienta, el gusto, ya está. Un poquito. Este es nuestro aliño, vamos a mojarlo así un poquito. Ahí, ya, ya. Así, 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 así. Para que se mezcle. Y mira, vamos a enseñarle la cámara. Ahí queda aguadito, nuestro aliño. Ahora vamos a agregarle la zanahoria. Vamos a echar un puñado de zanahoria. Ahora tú. ¿Ya? A ver. Ya saben que la zanahoria tiene un montón de vitaminas que puede ayudar a tener un buen puño. Es súper hermoso. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a echar los champiñones. Ojo, ¿ah? Los champiñones, este, puede variar. No pueden ser solamente champiñones, sino también puede ser pollito a la plancha, de repente un poquito de carne. Dependiendo de lo que a ti te gusta. Oh, ahora que está de moda la pavita también, ¿no? Una pavita trozada ahí. La podemos echar acá en nuestro recipiente. Rocío, cuéntame, los champiñones ya tienen que estar previamente salteados. Oh, sí, salteados. Vamos a echar los fideos. Acuérdense que los fideos también tienen que estar previamente sanguechados. Ajá. Vamos a echarle bastante. Echamos ahora nuestro tomatito, ¿ok? Ya están cortaditos. Interesante. Acá nuestros tomatitos para darle color. Es fresquísimo. Y al final, vamos a echar espinaca para estar como Popeyes. Eso. Ahí está. Vamos a echar espinaca. Ok. Ok, un poquito más. Un poquito. Entonces, está de verdad súper, súper sencillo. Lo cerramos porque ya está listo para llevar para nuestro picnic. ¡Wow! Uy, así que vámonos corriendo para comer súper rico. Ok. Ok. Prueba, prueba, prueba. Ya, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Está buenazo. Mmm, sí está bueno. Está bueno. Me encanta. He traído un rico refresco, un rico refresco. Para las personas que de repente no les gusta tomar el agua sola, ¿no? Ahora lo vamos a acompañar con unas ricas frutas. Para el refresco de frutas, también conocido como agua detox, vamos a necesitar fresas en rodajas, arándanos, un puñado de albahaca, hielo, agua y un limón. Ok, echamos el agüita. ¿Ahí está? Ahí está. Vamos a echarle las fresitas. Todas las fresitas. Vamos a echar los aránganos. Ajá. Esa es una bebida que se ve así súper refrescante para el verano. Vamos a echarle hielo. Muy bien. Bastante hielo. Súper caribeña la bebida. Muy buena. Nuestro limoncito. Ok. Y vamos a echarle unas hojitas de albahaca. O sea, es súper refrescante, ¿eh? Vamos a mezclarlo. Ok. Ajá. Y ya está lista. Yoleleis. Ahí está. Pero todo esto se tiene que complementar con los ejercicios. Estiramos los brazos bien erguidos a la altura de mis hombros. Estiro los pies. Ya. Ok. Ahora, mi mano derecha va a tocar mi hombro izquierdo. Uno. El otro inverso. Cruzado. Ok. Los pies separados igual. Ahí. Y trabajamos acá. Dos. Ok. Ahora nos vamos a echar boca arriba. Ok. Échate por completo. Manos a la altura de tus glúteos. Piernas flexionadas. Y vamos a levantar la pelvis, ¿ok? Vamos a trabajar ahora los glúteos. Cuando subo, voy a contraer el glúteo. Ok. Subo y contraigo el glúteo. Y bajo. Vamos. Eso. Muy bien. Mirada frente. O sea, arriba. Bajo. Subo. Y bajo. Rocío, cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? A ver, cuéntanos. En Facebook, Rocío Miranda Perú. Y en Instagram y en Twitter con arroba R-Miranda28. Ahora sí, Zico, cuéntanos a quién vas a retar para la próxima semana. A ver, a ver, a ver, a ver. Deja, estoy pensando. Ah, ya. Se me ocurrió una parejita. Eyal y Nair. Uy, me parece súper genial. Quiero invitarles a todas las personas a Paradero Anime, la secuencia que se da dentro de Combinado. Canal 5, no se olviden. Y mis redes, obviamente, Zico Bigote con Z y con K de Kilo. Búsquenme en YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest y en mi sensual Twitter. Ok, bueno, yo me despido. Este chico Bigote para Verano Fitness. Y oleleis. Bye, bye.